Hoy que la juventud me desampara Siento desvanecerse en las quimeras De los veinte años que mi amor soñara Tan solo por amar no envejeciera Aunque fueran cien años que llorara Ni el corazón ya muerto más muriera Fuera felicidad la que gozara Si el tiempo bello que se fue volviera Fuera felicidad la que gozara Si el tiempo bello que se fue volviera Es triste envejecer Pero es más triste Cuando la fe de la ilusión se muere Ningún recuerdo del pasado existe Es por eso que en el tiempo que he vivido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Más que al sepulcro abierto que me espera Es por eso que en el tiempo que he vivido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Más que al sepulcro abierto que me espera más triste. Cuando la fe de la ilusión se muere, ningún recuerdo del pasado existe. Es por eso que en el tiempo en que he vivido, más que al sepulcro abierto que me espera, tengo el temor terrible del olvido. Es triste envejecer, pero es más triste cuando la fe de la ilusión se muere, ningún recuerdo del pasado existe. Es por eso que en el tiempo que he vivido, más que al sepulcro abierto que me espera, tengo el temor terrible del olvido. Hoy que la juventud me desampara.